¿Qué tal? ¿Cómo estás? Comienza una nueva semana y cómo lo veníamos adelantando. La inestabilidad seguirá muy presente debido al alto porcentaje de humedad en todo el norte y centro del país, con pocos cambios de la temperatura prácticamente a nivel general. ¿Qué va a pasar con el tiempo en Córdoba? Se espera un lunes fresco, por la mañana para salir con un abrigo y por la tarde pocos cambios de las máximas en comparación al fin de semana. Tiempo inestable, para comenzar esta semana. Para este lunes se esperan lluvias y chaparrones de variedad intensidad en todo el sur y hasta el centro. En la ciudad de Córdoba, mínimas de 13 a 14 y máximas que permanecerán entre los 17 y los 18 grados. En la zona de Traslasierra aumenta la nubosidad, lo mismo para el extremo nordeste en San Francisco y en Villa de María del Río Seco. Mañana fresca y máxima que aquí tendrá un poquito más de temperatura rondando los 22, 24 y hasta 25 grados. Eso es todo por hoy, ahora les recuerdo que si necesitan más información pueden ingresar como siempre a infoclima.com. Hasta la próxima, muchas gracias.